Hola, por aquí, les bendiga a todos. Andamos grabando por aquí con unos muchachos un video de ¿Qué amor es este? Pues, primero Dios estará disponible pronto, si Dios lo permite. Ahí están los muchachos trabajando, están preparándose. Ahí están, saludando. Será de bendición para cada uno de nosotros, para mí será bendición también. Creo que sea de bendición para cada uno que escuche este video. Por aquí voy a enseñar a mi mamá. Ahí está mi mamá. Salude mami. Hola, buenas tardes, Dios te bendiga. Estamos reunidos en este hermoso... Es un privilegio poder compartir aquí. Es una alegría estar en este lugar tan bonito que hemos llegado. De vuelta para mí. Los muchachos ahí preparándose. Y miren las escenas. ¿Qué día es ahora? Se me olvidó qué día es ahora. Sábado. Sábado 19. Sábado 19 de marzo. Los que me van a ayudar a grabar el video. Dios te bendiga. Soy José Hernández. Bienvenido a mi canal de YouTube. Espero que se encuentren bien. Solamente para informar. Suscríbase a mi canal para ser parte de este video. Uy, que estén bien bendecidos por ahí. Este, ya me olvido qué decir. Espero que se encuentren bien. Este, ¿qué más dijimos que íbamos a hacer? Ya se me olvidó tolitito. Dios mío. Ok. Ok. Otra vez. Otro más. Y sea parte del ministerio conmigo. ¿Qué es lo que dijimos originalmente? No se acuerdan. Ok. 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 Dos. Y pues gracias a Dios, permitido que pueda escribir algo. Y pues con la ayuda de también Jonathan, mi productor de música. Ahí lo escribimos gracias a Dios y lo completamos. Y pues si Dios permite, estará disponible pronto en todas las plataformas. Toda esta gente que me está ayudando. Gracias a Dios que los encontré. Poquito. Este lugar está bonito. Yo nunca había venido por acá. Pues. Aunque está lejos. Está lejos. No más. Por aquí de nuevo. En la última escena allá. O no sé si es la última. Pero la última escena donde estamos grabando. ¿Qué amor es este? Que ya estoy vestido diferente. Y por aquí siempre mi mamá. Me está acompañando. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a mirarla. Ahí está. Y miren nomás todo esto. Todo esto. Los que me están ayudando. Los que me están ayudando. Vamos a ver. Un poquito de la escena. Y otra vez así es con el guillo como ahorita. Opa. Tendrías esta cosa. No, no sale. No. Te entregaste por amor. Bueno, bueno, gente. Por aquí finalizamos ya el video. Gracias a Dios. Y pues, por aquí. Este fue el final del video. Qué amor. Y miren nomás aquí. Esperando en Dios que este video salga de maravilla. Para la honra y la gloria de Dios. Porque no es nuestra gloria que buscamos. Sino la de Dios. Amén. Así que, muy pronto, muy pronto saldrá. Soy muy mal para esta cámara. Ahí está el hermano pastor. El papá de los muchachos. Amén. Y el último que grabó. Aquí ya terminando. Dios les bendiga. Así que me despido. Dios les bendiga. Dios les guarde. Y pronto saldrá este video, si Dios permite. Y pues, muy bonito este lugar. Guau. Vamos a ver. Impresente esa señora. Bueno, chao a todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.